Con el permiso de la Presidencia. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, en política hay temas y tiempos para competir, pero también hay temas y tiempos para construir. Al margen de colores políticos, hoy todas y todos tenemos la gran oportunidad de aprobar una reforma constitucional, una reforma de gran impacto, una reforma de justicia social. El dictamen que hoy estamos proponiendo demuestra la gran voluntad de nuestra presidenta. Esta gran voluntad por todos y todos los grupos vulnerables que más nos necesitan. Confirma su visión humanista para poder tener un país progresista. Tenemos la gran oportunidad de trascender la política de cargos y abrazar la política de causas. Nuestro querido pueblo lo sabe, sabe que hechos son amores y sabe también que cuando se trata de los que más necesitan, nuestros esfuerzos son mayores. Con esta reforma se garantiza la pensión de una pensión no contributiva por parte del Estado a todas las personas con una discapacidad permanente. Se asegura la rehabilitación y la habilitación de personas con discapacidad permanente, priorizando a los menores de 18 años. Se reduce la edad de adultos mayores para poder recibir su pensión no contributiva de 68 a 65 años de edad. Se establece el otorgamiento de un jornal seguro, justo y permanente para los campesinos, siempre y cuando cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies procesadas. Se asegura la entrega y un apoyo anual directo y fertilizante gratuito para todos aquellos pequeños productores rurales. Se establece un apoyo anual directo a pescadores y se establecen precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable. Se trata de beneficios que se dicen fácil, pero significan mucho. Pensemos en la preocupación de una madre con un hijo con discapacidad, que demanda de sus cuidados que no le puede brindar. Pensemos en los campesinos, los socios del sol y de la tierra, que trabajan duro y prosperan poco. Para ellos, esta reforma significa pasar del apuro a un apoyo seguro, significa pasar de la angustia de una condición vulnerable a una vida mucho más estable. Por todo ello, expreso mi voto convencida a favor, a favor de esta reforma. Y con el mayor de los respetos le pido a las diputadas y los diputados que están presentes que votemos a favor de este dictamen. Digamos sí a la inclusión y digamos no a la exclusión. Digamos sí a un México solidario y no a un país sectario. Digamos sí a un México humanista, en donde el pueblo es y será siempre el protagonista. Es cuanto. Muchas gracias.